Sublime gracia del Señor Que un infeliz salvó Fui ciego más Hoy puedo ver Perdido Y Él me halló Oh gracia del Señor Jesús Me levantó del mal Perdido estaba en el dolor Más me llegó su luz Pasé por pruebas y dolor Angustia sin cesar La gracia, oh gracia En mi favor Viviendo a rescatar Después de estar conmigo Conmigo Jesús Mil años y mil más A un Señor me quedará La gran eternidad La eternidad Sublime gracia Conmigo Jesús 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 Conmigo Jesús